Una reacción química se produce cuando las sustancias participantes en ella se transforman en otras distintas. Generalmente cuando hay una reacción química hay cambios de temperaturas en los compuestos y en los recipientes donde se efectúa la reacción. Si la temperatura aumenta se dice que es una reacción exotérmica ya que la energía se libera en forma de calor y si la temperatura disminuye la reacción es endotérmica ya que absorbe energía normalmente en forma de calor. Casi todos los cambios físicos y químicos van acompañados por un desprendimiento o un consumo de energía y esta energía se encuentra en forma de calor. A esa ganancia o pérdida de calor se le puede atribuir a un cambio en el contenido calorífico de las sustancias que toman parte del proceso. El contenido calorífico se llama entalpía y se simboliza con una letra H. Mientras que la entalpía no se puede medir directamente, sí se puede medir el calor producido o consumido en una reacción química. Pero antes de continuar vamos a recordar las partes de una reacción química que son el reactivo y el producto. Ahora sí, cuando ocurre una reacción química hay calor ya sea producido o consumido. A esta diferencia de entalpías, ya sea de los productos o entalpía de los reactivos, se simboliza con una letra delta que significa cambio o variable en, acompañada de una H, el cual se define como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Cuando la entalpía o el calor de los productos es mayor, el signo es positivo, ya que estamos hablando de una reacción endotérmica, donde está absorbiendo el calor contenido. Y de igual manera, cuando la entalpía o el calor de los reactivos es mayor, el signo es negativo, ya que estamos hablando de una reacción exotérmica, ya que en esta reacción química se está liberando el calor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.